¡Lánzate a Bioparque Estrella! Presenta una bolsa de un kilo de sal-sol en las taquillas de Bioparque y obtén un 50% de descuento en la entrada al parque. Vive tu lado salvaje en el Safari Serengeti. Descubre un mundo de dinosaurios en Río Jurásico y la aventura bajo tierra en Subterráneum. Disfruta del espectáculo Bucaneros y Lobos de Mar y forma parte de esta gran tripulación. Muchas más atracciones te esperan con la promoción de Sal-Sol en Bioparque Estrella, el parque temático más grande de México. ¡Bioparque Estrella! ¡Buenos vivos!